Escuchamos el comentario, la reflexión que nos brinda Fernando Sabater. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Bueno, yo quería hacer una reflexión sobre el tema del acercamiento de los presos de ETA, en fin, que ya parece una cosa que se está tramitando de alguna forma. Primero recordar a qué vino el alejamiento de los presos de ETA. A mí no, porque existía un contexto de una banda criminal, es decir, no eran presos aislados, no eran delincuentes que habían cometido los delitos por una inspiración personal separada del grupo, sino que pertenecían a un grupo, era una acción coordinada, y esa acción coordinada seguía influyendo en las cárceles, por supuesto en el contexto del País Vasco, de modo que habría podido presionar sobre las cárceles y sobre los presos para evitar su reincorporación a una vida normal individualmente, etc. Bueno, efectivamente, hoy ETA ya no mata, pero todavía como estructura, como, digamos, como fantasma ominoso sigue existiendo. Entonces yo creo que el acercamiento, que individualmente, pues se puede, no veo, digamos, una objeción a ese acercamiento individual, habría que exigir no solamente eso del arrepentimiento y lamentar la violencia, sino sobre todo la condena de ETA. Es decir, que esos presos dejaran bien claro que han roto con la organización, que la organización, que ETA, les parece algo reprobable, que ellos no quieren saber nada con ETA, que condenan a ETA, que consideran que ETA ha sido algo negativo, y sigue siendo en la medida en que sigue existiendo de alguna manera. Entonces, esa ruptura con ETA es lo que verdaderamente justificaría el hecho de que salgan de ese círculo del grupo criminal y puedan individualmente gozar, bueno, de un acercamiento, de una proximidad con sus familias, etcétera. Siempre que dejen claro que ellos no pertenecen a ese círculo de ETA y, por lo tanto, no se van a apoyar en ese círculo de ETA para presionar a los tribunales y al resto de los ciudadanos. Esto es lo que comentaba el diario La Razón, Pilar, contaba ya el otro día que una vez que ya ETA se ha disuelto, esto le vale como argumento a quienes prefieren que los reclusos etáreas no tengan que hacer nada para acceder al traslado o incluso a otras medidas, el argumento de que como ya no hay ETA, pues entonces ya no hace falta ni que renieguen ni que repudien a la organización. Claro, esa va a ser la principal diferencia con la vía en Anclares, es que no va a haber ya que repudiar a ETA porque la cuartada va a estar en que ETA se ha disuelto y no solo en la idea de los traslados. En lo que apuntaba hoy el mundo sobre los tercer grado, también aquí va a ser la clave que ya no existe una banda terrorista, uno de los requisitos para el tercer grado, aparte de haber cumplido al menos la mitad de la pena, es haber roto con la banda y ahora no va a haber que romper con la banda, no va a tener tampoco que colaborar con la justicia porque se supone que es para esclarecer unos atentados de una banda que no existe y esto preocupaba muchísimo en la audiencia nacional porque es una decisión que se toma en instituciones penitenciarias, pero es cierto que si el fiscal recurre estos tercer grado acabarían decidiéndose en la audiencia, vamos a ver lo que hace la fiscalía, también pueden recurrir las víctimas, pero parece que se anuncia una cascada de tercer grado en terroristas que hay que recordar que hay muchos ya que llevan más de la mitad de su pena y que al haberse disuelto la banda no van a tener que renegar de la banda y va a facilitar estos beneficios. Bueno, pero la banda se puede haber disuelto, pero los casos pendientes siguen pendientes, es decir, no se puede decir que ya puesto que se ha disuelto la banda también se han disuelto las responsabilidades de los delitos cometidos que están sin resolver, que son más de 300, entonces, en fin, aparte de que hay otras formas de existencia política de la banda, que no es simplemente la existencia militar, pero bueno, por lo menos lo que no se puede olvidar es que los delitos están sin resolver. Yo, de todos modos, sobre esto que dice Pilar, creo que hay que distinguir entre el tercer grado y el acercamiento, que es más bien el fin de la política de dispersión, a mi juicio, completamente lógica, desde el momento en que efectivamente la dispersión de presos solo se justifica para evitar el negocio de la sangre, el negocio del crimen, digamos, el negocio del asesinato, como se practica con narcotafricantes, con yihadistas, etcétera, etcétera, que me parece que ese es el sentido estricto de la política de dispersión. Yo lo que no sé muy bien es si, claro, el tercer grado es una decisión siempre de instituciones penitenciarias, digamos, de alguien que aplica, es decir, que cree que este preso es un preso modélico en algún sentido, que está ya preparado para un cierto nivel de reinserción. Claro, yo no sé hasta qué punto en eso, como dice Pilar, se puede aplicar la necesidad de colaborar con la justicia, porque ese es uno de los agujeros negros, sin ninguna duda, del posterrorismo, por así decirlo. 300 casos sin resolver y ahí sí, y sin retóricas, un relato que escribir. Sí, pero es un requisito, pero es cierto que ese requisito ya está, porque los requisitos es haber roto con la banda, colaborar con la justicia, pedir perdón, asumir tu indemnización, pero es cierto que los fiscales y los jueces reconocen que lo de la colaboración, incluso ahora, no ha servido, porque ellos, los etarras, simplemente se niegan a colaborar, dicen que no conocen eso, y al no ser que hayan declarado en el juicio por el que están en prisión se haya podido establecer una conexión directa con ese atentado, muchos de ellos dicen bueno, pues es que yo pertenecía a este comando, yo creo que se va a abrir la puerta, y se va a abrir la puerta por esta vía de la disolución de ETA, y en los tercer grados hay muchísimos, yo creo que podríamos decir que más del 50% de los etarras que están en prisión podrían tener estos requisitos para acceder a un tercer grado, que hay que recordar que solo te implica dormir en prisión, acudir a dormir, simplemente. Fernando, que tengas una feliz semana, cuídate mucho. Gracias a todos, igual, hasta luego. A la próxima semana, adiós. 9 y 7 minutos, 8 y 7 minutos en las Islas Canarias.